Hola, 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 y nos andamos con Notaola, hola, de Big Show, Monarca, Alex Vivo WPC, buenas noches, buenas tardes, buenos días, desde el lugar donde nos estén viendo, hola, mes de enero, 23, del 2022, les traigo una premisa, la cual quiero compartir con ustedes, 4 días, 150 suscriptores, felicidades para ustedes, porque están apoyando el canal, y en 4 días, hemos logrado 150 suscriptores, yo estoy feliz, gracias a ustedes. Pronto, se vienen cosas, estoy preparando contenido, estoy preparando material, estoy preparando entrevistas, y lo más pronto posible, no quiero dar un día, pero lo más pronto posible, ya se viene la primera entrevista del canal de Big Show, Monarca, Alex Vivo WPC, gracias, vamos a seguir trabajando, voy a seguir dando lo mejor de mí, les deseo un feliz día, y sigan apoyando el canal, hola, 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 y nos andamos con Notaola, si no te has suscrito, suscríbete, corre veloz, cuando llegue a la campana, hay un servicio, con estilo, y avísale, a tu vecino, que el canal, está cumpliendo su función, de Big Show, Monarca, hola, 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 y nos andamos con Notaola, 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 y nos andamos con Notaola,